Resolveremos. Primero, en este sistema de ecuaciones vemos fracciones, ¿verdad? Entonces, como vemos fracciones, tenemos que eliminar primero esas fracciones. Así que, en la primera ecuación vamos a multiplicar todo por un número para que desaparezca. A ver, acá. ¿Por cuál número? Como acá debajo está el 12, significa que a todo esto tengo que multiplicar por 12. Primero acá, cuando multiplicas por 12 se va a eliminar con el 12 de abajo y solamente va a quedar 5x. Menos, ahora al y por 12 queda 12y, igual. Ahora al 9 por 12, 108. Abajo está el 4, así que todo por 4. Primero al x por 4 sería 4x, baja el menos. A esto también, cuando multiplicas por 4, se va a eliminar con el 4 de abajo y queda 3y. Ahora, a esto por 4 y sale 60. ¿Cómo resolvemos esto? Bien, de varias formas, ¿verdad? A ver, vamos a aplicar el método de reducción. A cada una de las ecuaciones vamos a multiplicar por un número. Primero elegimos una variable. A ver, cualquiera. Por ejemplo, x. ¿Quién acompaña x acá? 5. ¿Aca quién acompaña el x? 4. Entonces acá, con todo el signo que tengan. Ahora, a uno de ellos le cambiamos de signo. Por ejemplo, acá. Ya está. 4 primero multiplica a todo esto. 4 por 5, 20. Con el x. Menos. Ahora, 4 por 12 sería 48. Ahora, 4 por 108 sería 432. Ahora, menos 5 acá. Por todos ellos. Primero por 4 y sería menos 20x. Porque tiene un menos de raca. Ahora, menos por menos es más. Y 3 por 5, 15. Con el y. Ahora, menos 5 por 60. El menos. Y 6 por 5, 30. O sea, 300 acá. 20x menos 20x se van y queda. A ver acá. ¿Cuánto será? El menos 48 más 15 resulta menos 33 con el y. Ahora, 432 menos 300 es 132. Y de acá ya sale y, ¿verdad? Menos 33 que está multiplicando. Va a pasar para el otro lado. Dividiendo. Primero, el menos que está abajo puede subir. Ahora, 132 entre 33 es 4. Por acá. Listo. Y es menos 4. Ahora puedo reemplazar en cualquiera de estas ecuaciones. En la que parezca más fácil. A ver, acá, ¿de acuerdo? A ver, aquí al costado lo voy a hacer. 4x menos 3y. Entonces voy a ir poniendo acá. 4x menos 3. Ahora viene y. Pero y ya lo tengo, ¿vale? Menos 4. Igual a 60. Multiplicamos donde haya. A ver, menos por menos es más. Y 3 por 4, 12. Listo. Ahora acá 4x se queda. Más 12 pasa a restarle a 60. 60 menos 12 sería 48. 4 está multiplicando. Va a pasar a dividir. 48 entre 4, 12 y listo. Entonces acá están las respuestas. Y ahí termina. Fare qué. Uff. Gracias por ver el video.